¿Decís que si tarjeté todo esto, sumé puntos Super Club Más que puedo canjear por premios? Obvio, en casa todo es del catálogo de Super Club Más. Desde los cubiertos hasta el televisor, pasando por los toallones, sartenes y mi amada aspiradora. Ya entro en la app y canjeo todos mis puntos. Descubrí Super Club Más y hacete fan.